Cada una presenta un trabajo individual y en el grupal es algo que surgió de todo el grupo. Elegimos un tema y trabajamos sobre él. En este caso están haciendo una mixtura entre el mosaiquismo y el telar. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Sí, así es, un poco loco. Años atrás empecé a probar cómo mezclar las dos técnicas. Por un lado el textil, que es un material blando, con color, con textura, con un material duro, frío, como es el mosaico. Y bueno, a mis compañeras les gustó, preguntaban. Entonces cuando decidimos hacer este trabajo grupal, surgió la idea de hacer algo así. Y hemos realizado un trabajo sobre un telar aborigen, enhebrado con lanas, pero trabajado con mosaico. ¿Qué impacto tuvo en Buenos Aires este trabajo? Gustó muchísimo, de hecho ganó el premio del público. Así que fue novedoso, diferente a todo el resto, porque el mezclar las dos técnicas fue novedoso.